Sabemos muy bien que estamos, si tomamos los datos económicos como un punto de referencia general, en una de las economías, la tercera economía más importante, más próspera del Estado de México y la décima economía en términos absolutos del mundo iberoamericano, lo cual es realmente notable. Sabemos que estamos en el territorio de las principales industrias petroquímicas en México y es una de las principales reservas energéticas en el país.